Because I'm free 8 programas muy intensos 8 programas de competencia muy fuerte Los competidores no son Personas que están iniciando recién Gente que ya está en lo más alto de la carrera Y hay que meterle duro Estoy súper contento ¿Hace cuánto de tu participación? ¿Y vos habías salido en qué lugar? Te cuento, te cuento Yo inicié Rojo en el 2012 Hice la primera temporada de Rojo La Loro del Talento Llegué entre los 5 mejores Y continué como clan En la segunda temporada del 2012 O sea, fue hace 3 años Mi participación en Rojo Sí Mirá vos, che Y bueno, y decime ¿Aceptaste sin duda alguna? ¿Tuviste dudas? Muchos dicen No, ya no estoy más para que me juzguen Vos no sos de eso No, la verdad que no La oportunidad siempre es buena Ahora la pantalla es una vitrina enorme Más todavía en Telefuturo Y con un programa como Rojo Pero fue difícil por mi cuestión Que yo me mudé otra vez a Ciudad del Este Hace nada más que 4 meses Y volver a Ciudad del Este Y dije, pum, sale Rojo Uy, tengo que volver a Asunción Y no hubo de otra Tuve que dejar algunas cositas Pero vine ¿Qué andabas haciendo acá? ¿Y qué andabas haciendo en Ciudad del Este? Antes de volver a Asunción Te cuento Nosotros al Terminal Rojo en el 2012 En el 2013 Pudimos trabajar con Calle 7 Dos temporadas Sí Estuve como productor Estuve siendo como cronista en Calle 7 Y me sirvió muchísimo Para aprender muchas cosas De lo que es la televisión Terminó Calle 7 Se dio la oportunidad De hacer Pequeños Gigantes También en el 2014 Hicimos Pequeños Gigantes Con las mismas producciones Acá dos temporadas Y después ya para el 2015 Como que no había nada cierto Dije, bueno, ¿qué hago? Extrañaba a mi familia también Entonces aproveché Fui a hacer radio Y televisión por Ciudad del Este Y ahora Acá también estuviste haciendo radio Hice radio con la radio de tu papá En la RGS Hice radio con Paloma Con William Castillo Una temporada también Así que muy linda la experiencia Estás trabajando también Muy de cerca En lo que es producción La habías hecho el videoclip También a ver El que hace el videoclip Para Lema Producción No te cuento La gente se confunde mucho Yo no sé por qué Y le pregunto a la gente Que escribe ahí en el Zócalo ¿Por qué se confunde con Víctor? Víctor tiene pelo largo Sí, Víctor Yo tengo pelo corto Víctor, Víctor ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Porque los dos amigos Estaban vagantes Tal vez por la forma de vestirnos De repente ¿Por qué no verás vos? No, Víctor, Víctor De hecho sí De hecho sí Trabajábamos con Víctor Pero es él el que se lleva el crédito Porque él es el director El que hace la filmación Yo solamente le asisto A algunas ideas A producción Son muy parecidos también Yo estaba segura que eras vos No, no, no Gracias a Dios no Víctor, Víctor, perdón Entonces quiere decir Que no te estabas dedicando A lo que era el canto O sea, no te lanzaste Como cantante No Dedicarme, dedicarme No, verdad Pero sí Tenía siempre mi show La gente que me sigue Está siempre contratando El show de Juan Núñez Hago también fiestas así O sea, hago como maestro de ceremonias O sea, le mantenías a tu voz Sí, sí, sí No estaba tan fuera de río Quiero cantarle algo ¿Por qué no? Por supuesto Quiero cantarle Bueno, está con nosotros Por otro lado Está Coco Llegó con la esposa Llegó con la bebé hermosa Que cumplió un año Totalmente papá Coco le veo entrando Con una mochila rosadita Con todos los pañales Con todo ¿Cómo estamos Coco? Bienvenido Tanto tiempo Muchísimas gracias Por la invitación Contento, feliz De retornar ¿Qué te pasó Coco? Antes de venir Bueno, antes de venir Yo tenía Porque tu cara Siento ya que pasó Estaba ensayando Estaba practicando Con mis alumnos Le mandé un saludo Te retó la patrona para ese No, y después le invité A mi señora Para que venga Porque la nena Estaba llorando por mí Ya le quiero ver Se la puede ver Entonces yo soy muy sensible Y no pude No se anima a pasar Por favor Vení, no, eh Por favor Hermosa, no, eh Cumplió un año El fin de semana Pero Qué gigante Que está, por favor Pero despacito Porque está Ayer le festejamos Su cumpleaños Mi amor El martes fue su cumpleaños El martes 28 Su zapatito de perlas Me mata Me está volviendo ¿A quién le parece más, Noé? A mí A mamá En la foto de la mamá Sí, a Noé le parece Solo le veo la cara Coco no trabajó nada Dice No, la cara de Noé No, nada No hiciste, Coco O sea Espera nomás Cuando crezcas Ya van a Ya van a ver En qué me va a parecer ¿Cómo te va a hacer Qué le parece Al carnicero? ¿Qué? ¿Odigiste eso? Ahí se despertó Ahí se despertó Ay, no, cuidado ¿Cómo es, Coco? ¿Cuándo se despierta ¿Cómo? ¿Le reta a todo el mundo? No, no Cuando se despierta Es un ángel ¿En serio? Súper cariñosa Se despierta Se da la vuelta Como es Coco Como padre El mejor padre Oye, qué lindo Se nota Y justamente fue difícil Aceptar esta participación Coco Por el hecho de Ya tu vida cambió Muy, muy, muy difícil Fue para mí La verdad que yo hablé Con ti a Lenis Y le comenté Mi situación No es fácil No es fácil La verdad que a mí Me agarró muy difícil Pero estamos sobrellevando Muy bien los dos juntos Coco ¿Cómo haces con el tema Del físico? No te hablo de estética Te hablo de que bailar Que necesita un pulmón Cardio increíble Y me imagino que Habrá dejado un poquito De entrenamiento Justamente para ser padre Para ser esposo Sí Yo ahora mismo Sinceramente Rubén Me siento muchísimo mejor Me siento mucho más joven Que antes Porque retorné A mis prácticas ¿En serio? ¿Hace cuánto? Hace Creo que seis meses Ya que estoy entrenando Se te ve súper bien Estoy haciendo Kung Fu Y también danza Estamos así Complementando las dos Cosas que más me gustan Es que le dijo Pues le dijo Pues ya no Le dijo Mira vamos a tener una mujer Practicar Kung Fu Porque si alguien rompe la voz Claro Yo soy cinturón negro de Kung Fu Y voy a ser Al que venga Así es que atienda Sí Coco Pero no iba a ser lo mismo Si no te convocaban A Rojo Para el festejo Los diez años Porque vos sos Rojo Claro Si es que no estaba también Yo me iba a sentir súper mal Si es que le decía Que no a tía Lenis Yo personalmente Me iba a sentir muy mal Porque es el programa Que me dio vida O sea Gracias a Rojo Yo estoy acá Hablando con ustedes Claro Y aparte también Tu nombre Es justamente de Rojo Entonces no podés faltar Así mismo Al igual que Andrea también Pero bueno Porque Andrea se entiende Que tiene muchos compromisos Y no pudo ¿Verdad? Pero creo que son ustedes La figura más fuerte de Rojo